Destruida por un dios enloquecido, por los celos de su propio hijo. Incluso ahora, se sientan en sus tronos decaventes y simulan juzgar al que fue Sopítere. Mientras que abajo, los titanes que he invocado me esperan, listos para marchar hacia el Olimpo y corregir tantos de los errores del pasado. Pero si voy a comandar un ejército tan poderoso como los titanes, debo probar mi valor. Allí persisten aquellos que se hacen llamar héroes. E incluso se habla de alguien que se considera un dios. Que desafía a todos aquellos que se dignen a responder. Oigan mis palabras mortales. Anden con cuidado por la tierra. Cuidado con Kratos, el fantasma de Esparta. ¿Listos? ¡Peleen! ¡Peleen! La desespera, mi dios, es que los destruiré a todos. ¡Liama de lo limpo! ¡Liama de lo limpo! ¡Liama de lo quizá! ¡Liama de lo mínimo! Now I'm... ¡Gracias! 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 Y los cretinos que se arrodillan a sus pies He reunido un ejército muy distinto al que han enfrentado antes El fantasma de Esparta trae la ruina al Olimpo